Bueno, ya no sé si nos vamos a decir, le felicitamos a las terceras comunidades. Doctora, ¿cómo vamos a decir? Presidente. Rosalía Ángel Osvaldera, Francisco Javier Ramírez Hernández, para ser el preciado doctorado. Presidente. Enrique Alejandro González Álvarez. Presidente. Norberto Venegas Zíñiguez. Gracias. Susana Meñi Mercado. Presidente. Tenemos por un lugar para dar inicio a esta comisión y como invitada tenemos a la licenciada Claudia del Carmen Navarro, jefa de turista. Le solicito levantar sus manos y tener por un acuerdo de lo que es. Vamos a la unico punto, quesito número 3. Solicito parte de la Secretaría de inherituncia total de la ley. La ley. Es decir, Pues bien, como ya algunos de ustedes lo habíamos comentado en la Comisión de Turismo, pues vimos sobre todo por evitar una pérdida nuevamente aquí para el Ayuntamiento, emitir un contrato de participación con la empresa Don Cá, que representa Lleito Estado. Ahí tienen anexado lo que nosotros como Ayuntamiento nos sabemos responsables y lo que el empresario podría. Se vienen las fechas de Palenque, siete días después de que sea el certamen, el certamen se corre el riesgo de no llenar el 100% de Sábado de Gloria. O sea, hay muchos, no hay tantos pros como el año pasado. El artista viene cobrando más de un millón de pesos más que el año pasado. El año pasado pagamos 800 mil pesos, este año es un millón 850 más IVA, más muchas cosas que están pidiendo. O sea, el euro costó arriba de dos millones de pesos. Entonces, por ese lado, optamos por llevar a cabo este contrato de participación para no arriesgar dinero del Ayuntamiento para que no se nos critique como año con año que nada más gastamos en la fiesta, cuando hay muchas necesidades primordiales. Sabiendo también que es un evento que tiene que darse, porque ya están acostumbrados por muchos años los que se ha llevado a cabo, y tampoco podemos decir como que este año no va a haber certamen. Y también hacer un evento que no sea de calidad, yo no creo que tenga caso. Entonces, es por eso que se presenta este contrato. Ahí pueden ver lo que más o menos va a invertir el empresario. Bueno, pues sí, nada más que es sábado, todavía es Pascua. Y ya van a estar a la venta de los proyectos desde este mes ya del pariente. Entonces, también hay riesgo para él, que la gente va bien. Sí, no aparece el pariente que se apuntó en el pariente. Aquí mucho puede entender la candidata, por eso de que traen un rey que viene todo esto para... Que tenés también, ¿no? ¿Quién es el artista de la formación profesional? OV7. OV7. OV7 te va a jalar un público... Mediano. ¿No? Mediano. O sea, de 30, 30 años cuando los convivieron un pariente. Y ese público tiene poder adquisitivo, o sea, como variar los fósiles. Los chavos locos. Los chavos locos. Pero mucha gente de conmigo, Rosadriana, sí tiene la venida de que se un chavos. Va a decir, ay, yo no voy a ir conmigo 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 conmigo. ¿Es que no te comprobamos? ¿Es que no te comprobamos? Sí, es que no te comprobamos. No te comprobamos. ¿Ya? ¿Ya es una decisión? ¿Así lo van a pasar? ¿Cuál está el contrato? No, 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 no. Yo consideraría que sí tendría que pagar algo por todo lo que va a poner el municipio. Uno trata de asociaciones, participaciones, yo arriesgo, tú arriesgas y los dos ganas. En este caso es yo arriesgo, tú arriesgas y tú ganas. Esto es lo que yo propongo. Mira, me gustaría saber cuánto representa esto que va a poner el municipio. estadio, permiso, seguridad pública decoración, pasarelas candidatas lo que tiene costo lo que tiene costo es el estadio el permiso, seguridad pública, decoración la decoración, las pasarelas no sé qué implica pasarelas ya está ¿cuánto? ¿qué implica? ¿qué es el escenario? ¿pero cuál tiene el mismo costo? ¿ellos van a poner escenario? ellos vienen con escenario y te prestan el sonido para utilizar camerinos, ¿qué implica? los camerinos publicidad la publicidad también la va a poner pues aquí viene que la salida escenario el me pone aquí, que la cátedra valles de seguridad tránsito municipal el vacío para ver las pensiones y las valles para el estado rueda de prensa de la paga transmisión del evento de la paga no, es que aquí viene en el contrato lo que pone en mi sitio a ver, la cátedra mira, aquí te va a poner el cone, el cátedra y el camerino seguridad privada dice elementos publicidad artista, escenario sonido, mesas montañas personal de ingresos personal de taquilla meseros, viáticos 100 volantes patrocinios únicamente que sean para candidatos y productos mínimos que sean utilizados para suministro de candidatos y ese elemento de seguridad pública te alcanza para cuidar la entrada para tratar bien al diputado al presidente no es seguridad pública es seguridad privada ¿cuántos elementos? de canes 30 entonces digo mi duda va en ese sentido a ver ¿cuánto representa lo que va a poner en el municipio? yo creo que en el municipio pondré unos 50 mil pesos no, no ¿cuánto? 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 yo calculo lo que me toca a mí si las pasarelas tenemos que poner nosotros los arreglos florales los vestidos que ahora quiero hacer algo para bajarle el costo y ahora lo voy a hacer diferente con una cosa para no contratar a nadie y poder lograr pero yo así con todo eso corona, banda los jurados viáticos o sea todo de verdad porque la preparación de los clientes ¿todo eso? ¿cálculo 300 mil más seguridad ¿todas las olas extras o tiempo que vayas a reponer si es mucho? sí ¿de tu partida cuánto tienes? a mí me dieron un millón y medio ¿cuánto? ¿en cuánto salió el año pasado? el año pasado a mí me dieron en la partida 400 mil pesos ¿cuánto se gastó en general? en general gastamos un millón y medio ¿cuánto recuperamos? si recuperamos 100 o 100 ¿lo perdimos? o bueno no 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 150 mil a mí me prestó el ayuntamiento en total con toda la partida un millón 300 y yo le regreso el ayuntamiento casi un millón entonces hubo ganancia de 150 mil mi lógica de día partamos de eso mínimo que ponga el 150 mil mínimo la ganancia del año pasado y valorar todo esto porque al final no va a haber ganancia seguridad o sea todo esto te cuesta y yo me refiero al día así no tanto la preparación los tardados no empieza el evento termina el evento ¿cuánto voy a meter como municipio? o sea ¿cuánto voy a gastar? en horas de seguridad de protección civil de ambulancias de inspectores de tránsitos nada más ¿cuánto sale el centro de mesa? pues va a ser unos 20 pesos ¿por cuánto? por persona vamos a poner 250 meses que tenemos ese tipo de gastos representan y es donde digo yo a ver arriesgas tú arriesgo yo y ganas tú nada más ojalá y le vaya bien digo y yo entiendo que pues es un empresario y no no hace favores pero también si digo decir un contrato en ¿cómo dice? pues un contrato de sección de participación no es eso es una donación y te ayudo es una donación de todos los gastos los hacemos nosotros y el sector de poder que igual ¿cuál es la ventaja que si pierdes yo no pierdo? sí pero te estoy dando todo para que ganes o pierdas lo menos posible y yo creo que le va a ir bien con ese artista y en esa experiencia para que aquí hagan que estar en el punto de esto que salió el doctor de los adianes fue porque cuando empecé desde septiembre con pisar artistas ningún artista me sale en menos ninguno más que si traigo pues artistas así que la verdad yo no también consideramos no bajarle el nivel al certamen yo le voy a pedir al presidente algo que me de pausa porque va a tener más cash con el y dice ¿cómo le vamos a hacer para? yo sé que la voy a perder pero es un elemento para el pueblo y si siempre le pierden le invierten no es una inversión porque la gente queda yo lo veo así y yo creo independientemente de los argumentos que diría ahorita creo que sí es importante Claudia que tengamos un desgoce preciso exactamente o no exactamente muy aproximado de lo que gasta el empresario y lo que gastamos nosotros y que sepamos que sepamos cuánto va a invertir el municipio ¿por qué? porque al final de cuentas yo creo que la conveniencia de este convenio que trata como se le llame del municipio con el empresario es que el municipio tenga una ventaja que no arriesgue un peso de la área que no arriesgue se ha criticado mucho nada más esta administración que se invierte mucho en el certamen de belleza que es un evento que no toda la gente va que es un evento litista que es un evento con los cuantos incluso vimos que hasta denigra la mujer estoy en contra pero se ha criticado mucho el evento como tal y se critica porque al municipio le mete mucha lana a ver y en la estadística pues muchas de las veces han perdido nunca ha sido negocio nunca ha sido negocio miren ni en los ochentas cuando el certamen era aquella cosa majestuosa impresionante ni en ese entonces era negocio a mí me dijo un blogio que cuando a él le tocaba a él le decían gástate lo que tú quieras pero hacía el evento de la guerra y me decía no le ponía límite ni por lo que es que a mí no me ponía límite yo gastaba lo que se me imponía así era entonces lo que critica a la gente es lo que se le gasta en este esquema que plantea el empresario en este esquema que plantea el empresario el empresario ¿en qué pone? pues pone el capital de riesgo él está arriesgando un capital nosotros como municipio así lo digo yo no ponemos un capital de riesgo ponemos un gasto de 300 mil pesos que hasta ahí es no nos arriesgamos ni tenemos opción de ganar es nuestra entrada de negocio pero no llevamos capital de riesgo el empresario sí el empresario puede perder 100, 200, 600 kilómetros no sé no sé pues todo a lo mejor no pero sí pone el capital de riesgo en ese esquema el argumento tendría que ser que el único municipio no está arriesgando en un evento de calidad que es una tradición y que no puede llegar a efectuarse y que en este esquema es el único que garantiza que el municipio pierda más exclusivo o arriesga más exclusivo ¿estamos de acuerdo? para que ese esquema pueda ser vendido tenemos que plantear exactamente qué pone el empresario y qué pone el municipio y qué gana con pesos o sea el municipio ¿qué gana? el municipio no gana nada en dinero gana en tener un evento de calidad y no hay que tener un solo peso de capital de riesgo le mete sí pero no arriesga pero no más ¿me explico? sí entonces así tendría que plantearse lo mismo yo soy del día de que muchas de las veces pensamos es que el empresario va a ganar alguien tiene que ganar los mejores negocios son de ganas y ganas así que en realidad aquí debemos hacer negocios chingando perdón chingando no es un esquema que funcione en la actualidad yo tengo que hacer negocios que no la diríamos bien ¿y estás preparado para darles? pero te lo voy a tirar pues antes de decir ¿hace pasado que ganaste? ¿por qué este año? es que ese es un asunto que ganaste ¿por qué ahora tienes tan solo lo estás arriesgando a comparación de la empresa ¿verdad? ¿verdad? ahora es un millón seiscientos o sea le he pasado por la mitad ochocientos sí yo unido con lo que dice chingando con lo que dices si el año pasado das las cuentas bien y le haces cuentas a esto que te estoy diciendo yo no ganas nada incluso le sales poniendo si pero sales diciendo gané sietecientos cincuenta mil pesos o sea le enegrecé al municipio y su millón y tantos y aparte una ganancia de tanto y este año lo regalas y le pones o sea le pones todo esto si ganaste el año pasado y este año le estás regalando y aparte estás poniendo ya no hay no hay la lógica por eso yo decía mínimo a partir de eso si el año pasado tuviste una ganancia de ciento cincuenta mil pesos pues mínimo paga ¿cuál es algo cincuenta y cincuenta que sea cómo debería leer cincuenta y cincuenta eso es un punto si tú que le hagas cincuenta estás hablando que tendría que haber una modificación al presupuesto para que el municipio le entre con un millón y medio no tiene que haber un acuerdo de vivienda porque si no ¿dónde va a salir el dinero? yo tengo que yo me caer en la partida o sea para manejarlo así de todas formas públicas vamos a hacer de todas formas un acuerdo de entendimiento para autorizar a alguien a que en ese contrato de sociedad haga los pagos de lo que nos toca a ver vamos a entrar con un millón y medio de pesos cada uno o sea pensemoslo mediáticamente pero la gente va a decir ¿sí? ¿un millón y medio de pesos de mediano? y luego también sería lo de la baja doctor y lo de la comida y entonces sería medias y medias si tendríamos que hacer las demás medias y medias ¿quién te va a representar eso? porque es una logística de cómo vas a cuidar y meter más que tener medias medias y medias a mí se me hace a lo mejor bien que quiere decir nomás que diga lo que se lo hará en el pasado y la dejemos para su senador ¿pero si aceptaría eso? eso no a ver el asunto es que le salió porque si no era artista le va a subir claro pero si pero es el problema de cotar a ver el año pasado no no pero no le solicito levantar sus manos de cotar junto a la modificación de la aplicación de la inversión de 100 mil pesos de cotar y de todas formas por eso que todos los gastos usted tiene sí de hecho el IP dice que se tiene un estimado aunque sea estimado que se tiene que se tiene que se tiene que se tiene 100 horas 10 horas con 25 minutos con cumplir las elecciones de patrimonio y los sentidos a pasar al fin qué y y